El intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso sobre el tapete, o llevó a la discusión pública, los llamados discursos de odio que circulan en redes sociales y en otros ámbitos, y se empezó a discutir o a prestarle al menos más atención. Estamos ahora con Ramiro Parodi, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, integra el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín, también es parte del Instituto Gino Germán y de la UBA. Así que, bueno, bienvenido, gracias por acercarte aquí a Canal Abierto. Bueno, primero así como una breve introducción, ¿cómo funcionan, qué son y cómo funcionan los llamados discursos de odio? Que hace un rato, antes de hablar, me decías, esto que ahora llamamos discurso de odio, se entiende que es algo que viene de más larga data, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel. Exactamente, nosotros venimos trabajando hace varios años sobre tendencias autoritarias, por llamarle de alguna forma, giro a la derecha, nuevos punitivismos, etc. En los últimos dos años, en el marco del Laboratorio sobre Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM, empezamos a trabajar estrictamente con la categoría de discursos de odio, que veíamos que tenía cierta capacidad de escucha, si se quiere, a nivel internacional y nacional también. En ese marco, lo que empezamos a ver es analizar desde distintas metodologías, encuestas, grupos focales, rastrillaje en redes sociales, entrevistas mano a mano, bueno, la circulación de nuevos autoritarismos, de punitivismos, de discursos xenófobos, no solo en el discurso público, sino también en las redes sociales. Una pequeña cuestión importante en torno a los discursos de odio, me parece que es intentar situar su condición histórica. Por eso le decimos discursos, ¿no? Y no pronunciaciones o exclamaciones o frases de odio. La categoría de discurso remite, si se quiere, a unas condiciones ideológicas, históricas, largas, de que en la temporalidad argentina tienen sus condiciones bien particulares, que lo que trata de hacer esta categoría de discurso es no enfrascarla solamente en el presente, sino que dar cuenta que esto que llamamos discurso de odio de hoy tiene una temporalidad más extensa que siempre que se trabaja con estos temas es necesario tener en cuenta. De ese modo evitamos poner los discursos de odio solamente en algunas personas, solamente en algunas excepciones, solamente en algunos grupos, y ver bien sus condiciones de producción en términos extensos. ¿Esto qué cambió? Porque, a ver, parecía que había como pactos post-democracia de... Digo, a ver, a Arminio Iglesias le costó una elección, o al menos la leyenda dice que le costó una elección, un discurso de odio, ¿no? Lo que podríamos hoy llamar un discurso de odio. Y eso hubo como cosas... Después la política pudo tener todas sus cuestiones, pero había como ciertos códigos que no se rompían, ¿no? Incluso desde las militancias. Y tuvieron que ver la irrupción de las redes, la irrupción por ahí de generaciones que no vivieron todo, digamos, lo que fue la violencia política, digamos, previo al 83. ¿Qué fue lo que se rompió? Que de pronto aparecen estos discursos que... Y te agrego otra cosita, que de pronto parece que eso que parecía enfrascado en las redes, después ya pasa a los medios, pasa a los propios actores políticos. ¿Cómo viene funcionando esto? Bueno, por un lado mencionar que la reconstrucción de todas esas condiciones que hacen posible a que los discursos de odio circulen con mayor frecuencia en este momento, es una tarea colectiva, ¿no? Que nos tenemos que dar a todos como sociedad. Y yo creo que están empezando a circular algunas notas interesantes que se alejan un poco del presentismo e intentan buscar en una temporalidad un poquito más extensa. Eso por un lado. Por el otro, lo que sí estudiamos y nosotros tenemos relativamente comprobado desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, es el efecto de la pandemia, por decirlo de alguna forma. El efecto de la pandemia combinado con una crisis social y económica de los últimos años que viene creciendo. Vienen creciendo los índices de pobreza, vienen creciendo las condiciones de precariedad, el pluriempleo, ¿no? Una persona puede tener mucho dinero y de todas formas estar arrasada por la precariedad de la vida, del pluriempleo, de las 16 horas de trabajo. Bueno, ese es el caldo de cultivo, si se quiere, en gran medida, de lo que nosotros creemos que puede llegar a habilitar a los discursos de odio. ¿Por qué? Porque los discursos de odio, cuando uno los analiza, se vuelcan y responsabilizan de esa situación que puede ser o de explotación o de pobreza, o ambas, en muchos casos, responsabilizan a determinado objeto. Y ese objeto, nosotros hemos visto, en general, son los políticos, por decirlo, ponenlo entre comillas, ¿no? Los políticos son funcionarios, candidatos a elección. Ahí cuaja la figura de Milley que cae con esta idea de la casta. Sí, sí. Milley ha sabido leer eso un poquito antes que todo el resto de las fracciones políticas. Decían los políticos. Los políticos, sí, me hiciste acordar otra cosa que después, si querés, podemos mencionar, pero que hay cierto tufillo también a 2001 en todo esto, ¿no? Pero volvamos. Los políticos, los sindicalistas, y en otro orden de cuestión de responsabilización de esa condición de crisis y pobreza, los delincuentes o potenciales delincuentes, lo pongo entre comillas, ¿no? Estos objetos de odio son, si se quiere, los responsables, entre comillas, de esa pobreza y esa precariedad. Entonces, hay como una producción de esa, si se quiere, una suerte de fantasía ideológica en la que si se elimina, y esto es importante porque ahí radican los discursos de odio, porque los discursos de odio tienen sus gradientes y tienen sus variables, si querés te lo puedo comentar, pero lo que sin lugar a dudas es un discurso de odio, es toda mención a la incitación a la violencia. Entonces, si se elimina a esos objetos de odio, a esos políticos, a esos sindicalistas o a esos delincuentes, la fantasía es que se reparará esa condición de pobreza y precariedad. Bueno, entonces tenemos, por un lado, la coyuntura de crisis, los responsables de esa crisis, y después el síntoma de todo eso es la aparición de discursos de odio como una categoría que intenta dar cuenta de los efectos de esta crisis en el discurso. No parece, yo recuerdo, y hablabas del tufillo a 2001, que bueno, también un contexto de crisis, una crisis por ahí distinta a la de ahora, pero donde estaba sobre todo el tema del desempleo, era lo que más aquejaba a lo que diríamos la clase trabajadora, y que aparecía en ese momento el tema de la inmigración, ¿no? ¿Te acordás de aquella etapa de la revista de la edad, que se llamaba la primera, de la invasión silenciosa? ¿Desaparece ya el inmigrante? Lamentablemente no. No, la xenofobia, la responsabilización a los inmigrantes como responsables, si se quiere, como de parte de esa crisis está. Lo que aparece, si se quiere, que en el 2001 esto no estaba, es el cruce con aquellos que cobran planes sociales. Los planeros. Los planeros, exacto. Eso es una particularidad muy propia de los autoritarismos argentinos, ¿no? Está esta figura de aquel que, esto nosotros lo vimos en los grupos focales, esto no sale de los estudios. Bueno, era parte del discurso de Zavac Montiel y Breno Learte, ¿no? Bueno, si querés ahora vamos ahí, pero digo, el planero es el que gaste responsablemente el dinero, el que vive del Estado, el que se lleva mis impuestos. No trabaja. No trabaja, es vago. Bueno, es donde se acumulan todos los prejuicios. El chivo expiatorio ideal. Es el chivo expiatorio ideal para descargar, si se quiere, esta condición de pobreza y precariedad que te mencionaba anteriormente. Entonces, y muchas veces digo, esta figura se cruza con el boliviano, el peruano, el paraguayo. Nosotros esto lo hemos visto, está probado, sacamos informes en nuestra página y eso se observa. ¿Qué era lo que me habías mencionado antes? No, que esto estaba en el discurso de Zavac Montiel y de Breno Learte. Sí, es que cuando nosotros vimos, y acá vimos lo de Zavac Montiel, por un lado no nos sorprendió el impulso al asesinato. Nosotros veíamos que había una suerte de naturalización de las armas, del significante bala, esto sí se llama propio de las redes sociales. Si uno entra a redes sociales, ve un video de un ajusticiamiento por mano propia, todos los comentarios de abajo son bala, 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 bala. Como una suerte de, nosotros le dijimos, balanización. Banalización de la muerte del otro. Muy naturalizada y muy reproducida. Entonces, en un punto no nos sorprendió, porque eran políticos, o sea, lo que te mencioné antes, objeto de odio político, incitación a la violencia que ya la veíamos circular. ¿Qué forma de la incitación a la violencia? Armarse y salir a meter bala. Bueno, todo eso lo veíamos circular. Esto si lo cruzas además con cosas que todos sabemos, ¿no? Hay políticos que tienen este discurso y que lo dicen en medios de comunicación masivos, que supuestamente eso no estaría permitido decirse, y lo dicen igual. Bueno, son una serie de variables donde claramente producen estos efectos de subjetivación, como el de Zavac Montiel y su grupo. Ellos son síntoma de muchas corrientes autoritarias que existen en el país. Afortunadamente no pasó, esa bala no salió, porque no estaríamos hablando de esto, estaríamos en otra situación con otro tipo de problemas. Que no podemos imaginar. Pero nosotros, al esa bala haber quedado adentro, se nos presenta esta gran oportunidad y por eso podemos tener estas conversaciones. Pero no habría que olvidar que tuvimos mucha suerte en ese sentido. ¿Hay algún tipo de red? Porque, no sé, uno ve cosas, no sé, por ejemplo, los QA, los que entraron en el Capitolio el año pasado para impedir, de alguna manera, intentar impedir la proclamación de Biden como presidente. ¿Hay conexiones, digamos, o patrones, o matrices, o usinas, desde donde se generan estos discursos a nivel internacional? Y acá, bueno, tenemos esta versión autóctona. Mira, yo lo que te puedo decir es que hay continuidades subjetivas e ideológicas entre algunas corrientes del autoritarismo que se puede ver en Estados Unidos y en Brasil con el argentino. La naturalización de las armas, por ejemplo, es una de ellas. Ahora, ¿dónde se organizan? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde compran las armas? Todas esas cosas, bueno, nosotros no nos dedicamos exactamente a eso. Pero, así como... No, pero lo decía desde los discursos. Sí, sí, bueno, como digo, de enfatizar como el carácter argentino de todo esto, como para no decir que simplemente es un reflejo, también hay que tener en cuenta que en Estados Unidos esto es muy común, ¿no? Ciertas teorías conspiranoides, la teoría del gran reemplazo, por ejemplo, que en Estados Unidos es... En Europa también. Sí, sí. Esta idea que es que la inmigración de alguna manera va pensando un gran reemplazo de la raza pura europea y que van como llegando de a poco, teniendo familia. Ahí lo que hay que ver, me parece, es que qué condiciones materiales se dan para que esas teorías conspiranoides muerdan, ¿no? Produzcan sujetos efectivamente registrables en una escena política en particular. Lo conspiranoide no era algo tan frecuente en Argentina, si se quiere. O sí, pero con sus particularidades, ¿no? Más marginal. Puede ser, habría que ver esa historia. Pero digo, importar una teoría de este estilo, ¿no? Zabag Montien tenía tatuado el sol negro. Ese sol negro es el símbolo neonazi que utilizaron... Tenían tatuados otros shooters, ¿no? En Estados Unidos, como el caso de Buffalo, ¿no? Donde una persona entró a un supermercado y asesinó a 10 personas afrodescendientes, por ejemplo. Bueno, esa continuidad es extraña y hay que reponerla. Pero evidentemente algo está pasando en el mundo donde estas situaciones de violencia están creciendo y llegando a Argentina con sus particularidades. ¿Y cómo se entrecruzan también con otros discursos que uno al menos los vio, o salieron a la superficie y los vio como novedosos, como, no sé, el terraplanismo, digo, ponerte para pensar que si la tierra... Sí, los antivacunas. Los antivacunas, exacto. Eso como, ¿qué cruzas existen con...? Y yo tendría a pensar que lo que hay es una suerte de pérdida, si querés, de posible horizonte de conformación de una comunidad. A partir de ahí se produce cierta disponibilidad para creer en estos discursos anticientíficos. Que haya antivacunas en la Argentina es algo que tendría que alarmar. Un país donde tiene una tradición de legitimidad, ese carácter de la ciencia, estadísticas sumamente valiosas a nivel internacional en comparación con otros países. Bueno, ¿cómo se reproduzca? Volvemos al problema de la pandemia. La sensación que se produjo en ese contexto de privación de la libertad, que llevó en muchos casos a organizar manifestaciones como las quemas de los barbijos, pero no lo tomaría aisladamente. Crucémoslo con las formas en las que se dieron los imaginarios sobre la política, todo lo que sucedió sobre distintas escenas o escándalos del gobierno y los distintos representantes del gobierno. Bueno, en fin, eso se trabaja de forma articulada. Y esos sectores, en algún momento se decía, ¿qué hacer? ¿Se los deja manifestar? ¿No se los deja manifestar? Como por lo mínimo habría que estudiarlos, ver qué están haciendo. Por supuesto, tener en cuenta que ahí subyacen tendencias que van más allá de la simple libertad, de la libertad de expresión y de manifestación. Vos sabés que hoy estaba leyendo lo que eran los chats de Brenda Uliarte con la amiga y podía adivinar como un progreso. Primero decía que se junta con estos de la Revolución Federal, dice, pues ya me cansé de tuitear, están todos por Twitter y nadie hace nada. Después, bueno, empieza a ir, que tiran las antorchas, bueno, todo eso. Y después ya dice, bueno, en presta de la Revolución Federal hacen marchita, no hacen nada, qué sé yo. Y ahí aparece, bueno, yo me la voy a cargar, cosa que efectivamente hace. ¿Hay instancias posteriores de eso? O, digamos, ¿esto que pasó es como un límite del que ahora, bueno, decías hoy tenemos, por suerte la bala no salió y podemos discutir y podemos ver cómo desactivar? ¿O es por ahí el haber corrido un límite más y que ahora de acá se empieza a dar otra cuestión? Bueno, los límites, volvemos un poco a una de las primeras preguntas que hacías, los límites de ese pacto democrático, en algún momento. Evidentemente esos límites se están tensionando y sin lugar a dudas no favorece, o diría más claramente, sin lugar a dudas esos límites se van a seguir tensionando si quienes tienen responsabilidad pública y política dejan hacer y no dicen hasta acá. El dejar hacer es una actitud que va muy de la mano con el autoritarismo. Yo no hago nada, yo dejo hacer, no me gusta pero no lo voy a criticar. Bueno, entonces, si parte de quienes tienen responsabilidad pública y política están dejando hacer, bueno, están dejando que esos límites se extiendan y que ese pacto democrático se rompa cada vez más. Y lo otro que me parece interesante es el recorrido que mencionás, de cómo esto va creciendo, nosotros lo trabajamos un poco entre la relación entre lo virtual y lo real, por decirlo de algún modo, el pasaje al acto. Por eso es importante estudiar lo que está pasando en redes sociales, porque eso que está pasando en redes sociales no es algo que queda ahí, es una forma de circulación de la palabra. Ya es momento, 2022, de que asumamos que las redes sociales son netamente constitutivas del resto del espacio público. Entonces, en ese sentido, si en esas redes sociales lo que está circulando son organizaciones que incitan a la violencia y buscan organizar distintos atentados, bueno, es un problema que hay que tener en cuenta, me parece, que no es que sean hechos aislados, hay como caldos de cultivo que se producen ahí, naturalización de la violencia. Nosotros vemos mucho que en redes sociales, por ejemplo, hay algo así, escuchamos mucho en los Focus la frase, esto es Twitter, esto es Twitter, entonces bancátela. ¿Qué quiere decir que esto es Twitter? Que vos tenés que estar dispuesto a dejar que te humillen, pero a su vez que si sos capaz de humillar, bueno, te vas a capitalizar en esas redes sociales. Bueno, ese es uno de los problemas de los discursos de odio, que se naturaliza, no solo cierto cinismo, que por momentos puede ser gracioso y ya, sino lo que se naturaliza es la relación netamente violenta con el otro que produce las condiciones de su potencial exterminio, ¿no? Una última, decíamos que nos contabas antes que estamos ahí desde el laboratorio, están con mucho requerimiento de parte de la prensa, que se está hablando mucho, ¿qué riesgos puede haber en una banalización del término en que cualquier cosa sea discurso de odio que cuando todo es algo, nada es ese algo, ¿no? Sí, bueno, inmediatamente lo que vemos es un uso, si se quiere, de la excepción del término, ¿no? ¿Qué quiere decir de la excepción del término? Bueno, solo lo usan algunos, los radicalizados, los loquitos que están en esta deep web. Bueno, nosotros venimos a decir, esto es un problema de índole nacional. Estamos todos metidos en esta bolsa, por supuesto, después uno puede distinguir personas que tenderán a utilizar más o menos discurso de odio, pero esto es un problema generalizado, ¿no? Por el otro lo que vemos es una tendencia como muy inmediatista, ¿no? De pensar que el discurso de odio produce inmediatamente un acto de violencia. Bueno, ahí hay que tener sus reparos, ver qué condiciones se han producido para que eso efectivamente suceda. Yo diría, esas dos tendencias habría como que matizarlas, siempre ponerlas en su determinado contexto, teniendo en cuenta justamente que las redes sociales han traído una novedad ya hace varios años, que es la proliferación de esa extensión de los límites de lo decible de un modo masivo, ¿no? Masivo, donde por ejemplo, post-pandemia, nosotros comprobamos ahí, conversando en los grupos focales, que mucha gente dijo, yo no quiero ver más medios tradicionales, porque los medios tradicionales me dan los números de los fallecidos y yo no quiero ver más eso. Entonces me voy a las redes sociales donde no hay, esto decían los usuarios, ¿no? Que yo avale esto, pero el imaginario era, no hay bajada de línea y hay libertad de expresión, ¿no? Bajo esos dos escenarios, bajo esos dos imaginarios, muchos usuarios están participando de redes sociales y diciendo, algunos de ellos, por supuesto, no todos, pero reproduciendo muchos discursos de odio, discursos autoritarios y violentos. Bueno, quizás es momento también de producir cierta reflexión sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de las redes sociales, sobre que esos no son espacios neutrales, sino que esas reglas están puestas por empresas que están detrás y que determinan si lo que vos decís va a ser más o menos visto que lo que diga yo, que tal discurso como nosotros o ellos, por ejemplo, que ha circulado públicamente, pueda ser un trending topic, es decir, que la misma plataforma que está... Perdón, lo dijo un diputado nacional, ¿no? Sí, sí, lo dijo López Murphy. Ricardo López Murphy, no es un marginal de... No, 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 para nada. Un tipo que está ahora... Es candidato. ...y lo que le hizo a prueba y que le hizo. Bueno, por eso. Entonces, quizás habría que traer a la conversación como, si querés, una tercera tendencia. Bueno, ¿cuál es el rol de las empresas que están detrás de las redes sociales? ¿Quiénes son los que configuran los algoritmos a través de los cuales se determina lo que se puede ver y lo que no se puede ver? Y a su vez los que están dejando circular discursos de odio porque son los que retienen a las audiencias adentro y las hacen participar cada vez más. Bien, Ramiro, te agradecemos mucho por haberte acercado aquí a Canal Abierto. Ramiro Parodi, entonces, integrante del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín. Bueno, esto fue Punto de Vista. Como siempre les pedimos que se suscriban aquí al canal de Canal Abierto. Si les gustó, que dejen el correspondiente me gusta y todos los comentarios, obviamente, son siempre bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!